Y cuando cantas esa historia, cuando compartes esa historia con otras personas usando mi proceso, eso es cuando todas las cosas pueden cambiar, porque las tosorias es una manera de conectar en el nivel de su corazón. Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Gladys Ato. Ella es mentora en liderazgo, psicóloga clínica, conferenciante y escritora radicada en Estados Unidos. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenido, bienvenida a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio en número 92. Hoy conversamos con la doctora Gladys Ato. Gladys es una reconocida psicóloga clínica, mentora en liderazgo, conferenciante y escritora radicada en los Estados Unidos. Esperamos que disfrutes esta interesante conversación con la doctora Gladys Ato. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia. Hoy vamos a conversar con la doctora Gladys Ato. Hace unos meses o varias semanas, conversé con Ira Kovny. Ina habló muy bien de la doctora Gladys Ato como una de sus coaches y mentoras. Y me pareció interesante, me pareció curioso y quise averiguar un poco más sobre Gladys Ato. Saludos, Gladys. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristobal. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Qué bien. ¿Estás ahora dónde físicamente? Físicamente ahorita estoy en Todos Santos, México. Ok, ok. Sí. Pensé que si íbamos a tener una plática en español, mejor de practicar mi español aquí ahorita antes. Vamos a hablar un poco más adelante y vamos a ver todos los servicios y la especialidad de Gladys. Pero comencemos con el principio. Gladys, ¿dónde naciste? Sí, yo nací en un pueblito que se llama Turlock. Es en California, como dos horas este de San Francisco. Y mi mamá nació en México. Mi papá es de Perú. Entonces ellos eran los primeros de su familia para ir a los Estados Unidos y yo nací, era la primera en la familia de ser americana. Ok, ok. Y desde niña, ambos padres hispanos te enseñaron el español. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. ¿En la clase se hablaba español? En la casa era, bueno, español era mi primer lenguaje. Pero cuando yo fui a la escuela preescolar, nadie habló español, yo no hablé inglés. Entonces mi papá decidió en ese momento que ahora hablamos primeramente inglés a nuestras hijas. Entonces cambiamos el lenguaje, pero la mayoría de mi familia habla español. Entonces yo he tenido la oportunidad de seguir en practicar mi lenguaje, pero a veces me faltan las palabras. Me falta la manera de hablar correcto, pero lo agradezco a mis padres que me enseñaron ese lenguaje, porque me ayuda muchísimo todavía. Claro, claro. Tú eres psicóloga clínica. Sí. ¿Qué te atrajo a estudiar, a comenzar esta carrera de tu vida? Desde niña, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, era en la escuela secundaria que yo leí un libro que se llamó Sybil. Y era una historia de una niña que tenía personalidades, ¿cómo se dice? ¿Multiple personality? Sí, sí, desórdenes de múltiples personalidades. Sí, es un libro famoso. Sí, y me fascinó esa historia. ¿Cómo es que podemos tener tanto trauma en nuestra vida que no podemos superarlo? Y eso es la manera en que ella lo superó. Pero me dio mucha curiosidad en cómo trabaja el mente, cómo trabajamos como humanos. Entonces decidí que iba a ir a desarrollar mi educación y fui a la escuela, graduate school, para sacar mi doctorada. Y en ese momento decidí que iba a tener mi private practice, como mi tínica. Sí, tu práctica privada, sí. Práctica privada. Y empezar a ser terapista. Pero después de como algunos años, pensé que, bueno, no me sentí como esa era mi carrera para toda mi vida. Y era muy efectiva, pero había otras cosas que quería hacer. Te pregunto porque, obviamente, cuando uno, bueno, primero, cuando uno da servicio uno a uno, ¿verdad? Atendiendo clientes de uno a uno, los ingresos que uno genera siempre van a estar limitados por el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque si tú puedes atender cinco o diez clientes durante el día, eso es, tus ingresos están limitados por eso, ¿verdad? Esa es una alternativa, ¿verdad? Mucha gente lo que hace es que busca entonces, en vez de atender de uno a uno, de uno a muchos, one to many, para expandir su mercado. Y también te pregunto, cuando en esa etapa en que tú dabas consejería, ¿verdad? Terapia individualizada. ¿Era, te demandabas mucho físicamente, te afectaba o lo manejabas bien? Oh, sí, me afectó. No hay manera en que no te puede afectar ese trabajo, porque cada día estás escuchando las historias de clientes que tienen trauma, que tienen depresión, ansiedad, problemas en la casa. Y mi especialidad como terapia era trabajar con los clientes que tenían trauma. Trauma desde cuando los veteranos, ¿así se dice de la guerra? Sí, veteranos, sí. Trabajé con veteranos de la guerra de Vietnam, trabajé con padres que tenían violencia en la familia, trabajé con niños en particular, que tenían todos los diferentes tipos de trauma, como neglect o molestación, sexual molestación o abuso. Entonces, todo ese forma de trauma te afecta como persona, porque estás como recibiendo la energía, pero también lo que nos enseñan en la escuela es cómo no recibir la energía de sus clientes y tenerlo en su cuerpo. Entonces, de cosa es mucho trabajo para mantener su salud mental, su salud físico, para que puedas estar 100% abierto para conectar con sus clientes y ayudarlos de la manera más posible, pero no sacar todos los problemas y entonces esos problemas son sus problemas. Claro, claro, claro. Sí, es buscar hacer un balance en lo que se llama la empatía, ¿verdad? Sí. Preocuparte suficiente, to care enough about your patient, ¿verdad? Preocuparte suficiente sobre tu cliente, sobre tu paciente, pero tampoco involucrarte tanto que después te afecte físicamente. Exactamente. Un gran reto. Un gran reto. Y cuando entonces, cuando decides intentar algo, ¿qué opción buscaste? ¿Qué alternativa buscaste más allá de la terapia uno a uno? Sí. Bueno, yo, después de algunos años, yo tenía la oportunidad de ser consultadora, ¿así se dice? Sí, consultora. Consultora en la arena de salud mental. Entonces, eso era muy bonito porque podía trabajar con los adultos, con maestras, con administradores de escuelas y ayudarles a ellos en entender el comportamiento de los niños. Y yo hice eso por nueve años, ser consultora por muchísimas diferentes escuelas en la región de San Francisco. Y después de eso, un día yo pensé, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero seguir en desarrollar mis habilidades en ser public speaker. Ok. ¿Cómo se dice eso? Public speaker. Sí, oradora, conferenciante, public speaker. Entendremos. Oradora. Oradora. Ok, ok. Estoy aprendiendo. Sí, sí. Bueno, eso es algo que me encanta. Y eso empezó cuando tenía ocho años. Mi papá me forció a entrar en competencias de oración porque yo era tan tímida. Yo no hablé en la escuela. Tenía problemas. Los otros niños me, they bullied me. Y entonces, él pensó, bueno, si te ayudo en enseñarle cómo ser más confidente, eso te va a ayudar. Bueno, me ayudó, pero cambió completamente toda mi vida. Y entonces, cuando ya estaba en ese punto en mi carrera que quería avanzarme en mis habilidades de ser oradora, pensé, bueno, ¿sabes qué? Ahorita yo quiero ser profesora de una universidad. Y eso me va a ayudar porque puedo practicar mis habilidades. Y entonces, empecé a ser profesora para una universidad en una ciudad al lado de San Francisco. Y eso me llevó en otra carrera completamente diferente. Nunca pensé que iba a hacer una carrera así, pero hace como 15 años que estaba trabajando en la carrera de ser administradora y líder en el sistema universitario. Ok, ok. Y para desarrollar tus habilidades en public speaking, en oratoria, ¿utilizaste algún recurso, algún curso, entraste a alguna organización? No, no. Yo sé que muchas personas, ellos hacen Toastmasters. Sí, sí. Y eso me ha ayudado a muchos, ayudó a muchos de mis clientes porque yo recomiendo eso. Si alguien quiere aprender cómo ser buena oradora, eso te ayuda muchísimo. Pero porque yo empecé cuando tenía ocho años y era competencia de oración y yo gané muchas de esas competencias. Wow, qué bien. Yo aprendí como desde niña cómo tener un estilo que es mío. Y ahora es como, es second nature. No tengo que pensarlo, no tengo que aprender, nomás voy. Claro, claro. No, te pregunto porque en mi caso, yo descubrí Toastmasters cuando tenía 50 años de edad. Yo empecé en esto de public speaking, pues ya mayorcito. Y para mí ha sido muy, muy valioso el ser Toastmasters. Para mí, realmente yo tengo un podcast hoy porque Toastmasters me ayudó y fue como que el paso, el paso lógico. Y algo que te tengo que confesar es que algo que para mí me ha ayudado mucho en la habilidad de hablar en público es tener un podcast. ¿Por qué? Porque tengo conversaciones con las personas. Después de que yo hago la conversación, yo lo grabo, yo lo edito, yo me escucho. Claro, eso es. Me puedo dar cuenta de todas las muletillas, de todos los ah, de todos los ruidos que hacen. Puedo darme cuenta de las palabras que estoy diciendo mal y después que lo edito y lo tengo al producto final, vuelvo y lo escucho y a veces lo escucho más de una vez. Y esa habilidad de tú practicar es lo que realmente a mí, te digo, me ha ayudado. El año y medio que llevo con el podcast, casi dos años, me ha ayudado a hablar mejor porque tengo la oportunidad de escucharme y revisarme constantemente. Sí. No, es algo muy poderoso. Cuando quieres practicar, quieres ser un buen orador, la única cosa que te va a ayudar es práctica. Y tener la oportunidad de escucharte tú mismo, eso es algo increíble. Y ya, te ayuda tanto en todas áreas. En cualquier cosa que estás haciendo en su carrera, eso es una habilidad que te ayuda en cualquier manera. Y yo me atrevo a apostar que tú como psicóloga, para mí yo he visto que el tú aprender a hablar en público, el tú empezar a contar tus historias, ayuda a sanar, ayuda a crecer. Yo creo que aparte de la confianza y sentirse más seguro de sí mismo y atreverse a hablar en público, cuando uno comienza a hablar, uno va sanando poco a poco. No sé si tú coincides con eso, tú como psicóloga. Oh, sí. Bueno, y especialmente ahora porque mi negocio ya no estoy en la academia. Estoy, you know, as an entrepreneur, trabajo con expertos que quieren avanzar su carrera, quieren ser más visibles. Y he notado, porque les enseño cómo crear lo que yo llamo su historia de amor para su negocio, su love story. Y ese proceso es un proceso muy intensivo porque es un proceso que yo creí que empieza con tú mismo. Tienes que conocerte tú mismo. Tienes que realizar los sueños que tienes, pero también las cosas en que tienes duda. Y tienes que seguir adelante en desarrollarse a tú mismo en su salud mental, pero también sus emociones para que puedes traer todo con que tú eres a lo que estás haciendo. Y la historia que realizas para su negocio no es una historia solamente de lo que hiciste profesionalmente o sus diplomas o cosas así. Pero su historia más poderosa que puedes tener para su negocio es la historia de su vida. Y cuando cantas esa historia, cuando compartes esa historia con otras personas usando mi proceso, eso es cuando todas las cosas pueden cambiar. Porque las dos historias es una manera de conectar en el nivel de su corazón. Claro, claro. Me encantó eso que mencionaste cuando usas el concepto de your love story. Pero antes de entrar, profundizar un poco más en eso, quiero hablar de cómo llegaste entonces, dar ese paso de la academia a empezar a trabajar con emprendedores, con entrepreneurs. Sí. ¿Cómo estudió ese cambio, ese momento? Era un cambio de sorpresa. Cien por ciento. Porque después de empezar, yo pensé, yo... I taught. ¿Cómo se dice? I taught. Enseñaba, sí. Yo enseñé mi primer curso en ser profesora en 2004. Y entonces, después de casi 10 años, yo tenía muchos diferentes trabajos. Pero en ese momento yo era presidente y CEO de la Universidad Nacional para los Hispanos. Era el primer universidad en los Estados Unidos dedicado solamente a los latinos. Y yo entré en esa universidad pensando que, ok, aquí estoy. Voy a trabajar con mi comunidad. Voy a hacer lo más mejor posible para avanzar a esta escuela. Y algunos meses después de llegar a la universidad, encontré que la mesa directiva estaba pensando en cerrar las puertas. Wow. Y yo dije, no, 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 ¿cómo es posible? Porque, bueno, ellos eran abiertos por treinta, treinta y cuatro años. Y yo seis meses nuevo. Y dije, oh my God, si esto va a pasar, yo soy la persona que tiene que llevar a toda la comunidad a cerrar las puertas. ¿Cómo voy a hacer eso? Y era un proceso muy grande, muy duro. Pero también es una experiencia que es la mejor experiencia que he tenido en toda mi carrera. Porque me enseñó que hay una manera en que podemos cambiar en la vida. Podemos mover sobre las transiciones con más facilidad. Y eso yo le llamo the good goodbye approach. No sé cómo traducir eso. Sí, el buen adiós. El buen adiós. Sí, un concepto que desarrollaste. Sí. Y en ese momento, bueno, sabiendo que ya no iba a tener mi trabajo, porque íbamos a cerrar las puertas en 2015. O sea, pero entonces ya era definitivo. Tú entraste en esa posición, pero no había alternativa. Eso es lo que iba a ocurrir. Sí, eso iba. Iban a terminar. Íbamos a terminar. Teníamos como un año y medio para cerrar todo. Y yo implementé el buen adiós. Esa es una filosofía que yo tenía por mucho de mi vida, desde cuando mi mamá murió en 2003. Y sabiendo que yo iba a ser la última persona that was going to be laid off, yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer después de esto? Y había recibido muchas oportunidades de entrar en otra posición más lujoso de ser presidente de una universidad. Y estaba diciendo no, 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 gracias, no. Y dije, oh, oh, ¿qué está pasando en Gladys? ¿Por qué te estás diciendo no? Esas oportunidades muy lujosos. Y decidí, ¿sabes qué? Hay algo diferente que quiero hacer con mi vida. Y es algo que yo sabía que quería hacer, pero no tenía la confianza. No tenía como la sabiduría que podría hacerlo. Pero en ese momento yo sabía que el universo me estaba dando una gran oportunidad de seguir sobre mis sueños. Y entonces en ese momento yo decidí que iba a empezar mi negocio propio para yo misma. Y ese concepto que desarrollaste, que es el de good goodbye, el buen adiós, ¿cuáles eran los conceptos detrás de eso? ¿De qué se trataba ese de good goodbye? Sí. Bueno, la filosofía era un regalo que mi mamá me dio cuando se murió. En el funeral yo tenía una experiencia que era una experiencia miraculous. Sí, milagrosa. Milagrosa. Que puedes leer en mi libro. Pero eso cambió toda la manera en que yo entiendo las transiciones, los cambios en la vida o cuando alguien se muere, ¿verdad? Porque como ser psicóloga, yo entiendo muchísimo el proceso que entramos cuando estamos yendo en un cambio. Porque como humanos no gustamos cambiar. Queremos que todo es igual para que podamos tener como un sentimiento de control de nuestra vida. Claro, claro. Entonces, usando mi experiencia en ser psicóloga, usando mi experiencia en ser un líder, executive leader. Sí, ejecutivo. Ejecutivo. Y también mi experiencia en ser humana. Combiné todo eso con research que yo hice para tener un método que tiene cinco, no son cinco pasos, porque no es lineal. No es como empiezas aquí y terminas aquí. Eso es el modelo que usan primariamente que se llama The Five Stages of Grieving. No sé si has escuchado eso. Sí, sí, las cinco etapas del duelo. Sí, eso es fuerte, pero lo que yo encontré en mis estudios y también nomás mis observaciones y también research es que todos pensamos que tenemos que llegar a ese punto cuando aceptamos lo que pasó. Y eso es el último paso en aceptar lo que cambió. Pero realmente puedes aceptar como el paso primero. Y cuando aceptas, te ayuda tanto en navegar esa transición con más facilidad. Y eso es lo que yo hablo en mi libro. Que cuando aceptamos, cuando realizamos lo que está pasando sin tratar de cambiarlo, podemos liberarnos sobre nuestra energía para dedicar nuestra energía en lo que queremos hacer después de ese cambio. Claro, claro. Hay personas que hay personas que le toma mucho tiempo y ese tiempo es vida perdida, oportunidades perdidas que si tú puedes de alguna manera ir directamente a la aceptación que es el fin, la meta que realmente tú quieres llegar. Si puedes adelantar todo eso y al aceptar, ya puedes dedicarse a reconstruir tu vida y hacer otras cosas que realmente son provechosas para ti. Sí. En vez de estar perdidos en la negación y en todo esto, la negociación y todas esas etapas antes de la aceptación. Sí, y esas etapas, porque cuando vienen los tópicos del cambio de la vida, transiciones, no importa en qué tipo de transición o cambio es. Si es transición o cambio en su vida personal, en su vida de amor, en su carrera, no importa. Lo que está pasando es que estamos tratando de ajustar a un futuro sin saber qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y eso es lo que nos da mucha duda y, ay, no sé, no sé lo que va a pasar y yo tengo que saber y no quiero el cambio que pasa porque yo quiero, me gustó como eran las cosas. Pero cada persona tiene que reconocer que nuestro paso en mover sobre los cambios es único. No hay una manera de hacerlo, pero lo que nos ayuda a todos es aceptar. Acepta sus emociones, si estás enojada, si estás triste, si estás en duda, acéptalo y usa su inteligencia emocional para decidir, ok, esto es donde estoy ahorita, pero dónde quiero estar y cómo puedo llegar allí. Y eso es un proceso que hablo más detalle en mi libro, pero es un proceso que he usado en mi carrera como terapista, en mi carrera como consultora, en mi carrera como profesora hasta ahora, en mi carrera ayudando a los entrepreneurs en mejorarse en sus negocios. Sí, porque en todos, en todas las situaciones siempre es el mismo, es un cambio, puede ser un cambio profesional como mencionaste, un cambio en una relación, en tu pareja o una muerte, pero en todo ocurre lo mismo. Y algo que mencionaste hace un momento es la parte de que no queremos perder el control. Queremos tener control todo el tiempo, pero no nos damos cuenta que el control es simplemente una ilusión, no es real. Tú no controlas nada. Tú puedes pensar que controlas, pero realmente no controlas. Eso es algo que yo aprendí directamente cuando mi mamá murió. Porque yo pensando, yo era alguien que tenía que tener control de todo. Yo era muy, muy suceso en hacer eso. Pero cuando mi mamá, mi mamá murió sin saber que iba a morir. Nomás no estaba enferma, nada. Un día ella estaba conmigo en San Francisco, el próximo día se falleció. Y tener ese cambio tan rápido, sin tener oportunidad de prepararnos, me afectó tanto. Era la cosa más fuerte de mi vida que ha pasado. Pero me enseñó que lo que estás diciendo, no tenemos control. Pero, no tenemos control de la vida, pero tenemos control en la manera en que nosotros decidimos de navegar esos cambios. Exacto, exacto. Y eso es la inteligencia emocional. Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 92 y conversamos con la doctora Gladys Ato. Sí, algo muy importante es que esta palabra en inglés me gusta, es lo que se llama el hindsight. Es ver todo en retrospectiva. Porque muchas veces pasa que caemos en la trampa de que después que pasan las cosas, queremos analizar y ver, ah, pero si hubiéramos hecho esto de esta manera, no hubiera pasado eso. O si hubiera ocurrido esto, hubiera sido todo diferente. Cuando miramos hacia atrás. Por eso es que hay tantas películas de viaje al tiempo y todas esas cosas, porque el ser humano como que sueña con eso, tratar de corregir sus errores y no, lo que pasó, pasó, punto. Ya pasó. Y cuando tratas de corregir sus errores en el pasado, estás viviendo en el pasado. Claro. No estás viviendo en el presente. Y eso es algo muy importante es usar su energía para ser presente hoy en lo que está pasando ahorita y dedicar su energía a lo que quieres que pase en el futuro. Sabiendo que no tenemos control, pero si tenemos un deseo. Por ejemplo, yo tengo el deseo que voy a usar lo que pasó a mi mamá para superarme en mi vida. ¿Verdad? Eso es un deseo. Entonces yo puedo usarlo como una guía y seguir en esa dirección. Pero si siempre, ay, pero si yo hice eso y no sé si mi mamá sabía tanto que le quería, debería de hacer, ta, 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 ta. Ya no puedo cambiar eso. Pero muchas personas viven en el pasado. Y eso es algo muy triste porque su vida está pasando hoy. Y si vives en el pasado, te pasa toda la vida. Claro. Es como mencionar, no es que simplemente puedes mirar al pasado y buscar analizar y buscar aprender, pero pensando que lo que aprendiste del pasado lo vas a utilizar en el futuro. O sea, aprender, mirar para atrás, aprender y sigo hacia adelante. No para tratar de resolver lo del pasado, que no hay cambio. Ya no, ya está escrito en la, vamos a decir, que es escrito en piedra. Y algo que he hablado varias veces en mi podcast es también entender que las personas a veces piensan que son, que ellos son, que su vida son las emociones. No reconocen que las emociones son estados temporales, temporeros en la vida. Que, por ejemplo, yo puedo estar ahora triste o puedo estar deprimido o puedo estar alegre, pero todo es un estado, una etapa temporera, tiene un tiempo. Pero yo no soy eso. ¿Verdad? A veces, a veces nos identificamos tanto con las emociones que creemos que somos las emociones. Exacto. Y entonces hay que aprender a decir, no, no, yo no soy, yo soy más que la alegría, yo soy más que la tristeza, yo soy más que la depresión, yo soy más que el enojo, yo soy un ser humano. Que tengo momentos tristes, momentos alegres, momentos felices. Sí, sí. Eso es. Y recorgnizar todas esas emociones, porque muchas veces no queremos algunas emociones, como ser deprimida, tener ansiedad, pánico, o yo sé, muchas veces el enojo. Pensamos que esas emociones son negativos, entonces tratamos de ignorarlos o no poner atención en esas emociones, pero algo que he aprendido sobre maestras en que yo he estudiado, con que yo he estudiado, pero maestras espirituales, es cuando invitas a todas sus emociones. Y eso es el proceso de aceptar. Claro. Acepta sus emociones como son, pero recorgnizar también que cuando aceptas, puedes mover sobre esa emoción en vez de estar quedado en esa emoción. Like, you don't get stuck. ¿Verdad? Claro, exacto, exacto. Y eso es algo que te ayuda tanto, nomás recorgnizar la emoción, decir, ok, aquí me siento triste, me siento enojado ahorita, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ah, ok, esa cosa puede ser. Ahora, en recorgnizar, ¿qué quiero hacer moviendo adelante? Para que siempre estamos siguiendo adelante. Claro, es que si tú no aceptas que tú tienes un lado triste, un lado feliz, un lado enojado, no te aceptas en completo. O sea, tú no puedes aceptar de ti lo que te gusta. Es como cuando tienes una pareja. Si te casas con tu pareja, es con todo, lo bueno y lo malo. Y así mismo somos con nosotros mismos. Yo no puedo descartar esta parte de mí que no me gusta porque pienso que es un dark side, una parte oscura, una parte triste. No, eso tengo que abrazarlo todo y aceptarlo porque no hay, no hay alternativa. Y eso es, no sé cómo decirlo en español, pero integration. Integrado, sí, una integración. Integración. Eso es un, es algo que es la meta. Porque cuando integramos todas las emociones, no cortamos partes de nosotros que pensamos que no son aceptables. Entonces podemos traer todas las partes de nosotros a todo lo que hacemos en la vida. Y eso es cuando tienes una vida más poderosa. Porque estás haciendo espacio para todas partes de ti mismo. Sí. Algo que yo he aprendido es que tú tienes que entender que de acuerdo a la emoción que tú estés sintiendo en ese momento, tú te vas a comportar. Te voy a dar un ejemplo. Las personas que se sienten tristes y ¿qué hacen? Se van a una tienda a comprar para sentirse mejor. ¿Qué pasó? Compraron, gastaron el dinero, subieron la tarjeta de crédito y de repente no arreglaron nada. Y tienen una consecuencia de su acto. O las personas que de repente se sienten felices y se van a una barra o a un lugar e invitan a todos sus amigos a beber. Es entender de que cuando uno tiene una emoción, a veces uno se comporta de una manera, pero tiene que anticipar eso, ¿verdad? Sí. Porque si cada vez que te sientes triste, vas a gastar dinero. Bueno, shopping tear, la terapia de comprar cosas, es muy efectivo en el momento. En el momento, pero a fin de mes cuando llega el statement, el estado de cuenta. Exactamente. Bueno, eso es un buen ejemplo en cómo podemos usar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Una cosa que yo enseño a todos mis clientes es que las calidades, las dos calidades más importantes de los líderes más efectivos en todo el mundo, que the top leaders, las dos calidades que ellos tienen es inteligencia emocional y self-awareness. No sé cómo decir eso. Sí, el autoconocimiento, el autoconocimiento, sí. Autoconocimiento, sí. Y eso te cambia toda la vida porque tomas el tiempo de conocer quién eres, la verdad, quién eres, adentro, afuera, por todos lados, ¿verdad? Y si tienes esa confusión de hacer algo, ¿qué es la razón que tienes esa confusión? Claro. Y cuando sabes la razón, entonces puedes decidir, ¿quiero aceptar esto o quiero cambiarlo? ¿Esto me va a ayudar a avanzar en la manera que quiero o eso me va a regresar? Y tomar ese tiempo de tener como una conversación con tú misma es algo tan importante que hacemos, pero muchas veces vamos sobre todo el día sin tener curiosidad en quién somos nosotros. Sin tomar el tiempo de hablar con nosotros mismos. Y eso es algo que podemos dedicar tres minutos cada día y te va a cambiar toda la vida. Claro. Porque tener esa curiosidad sobre uno mismo implica, algunas personas dicen, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si entonces dicen que tienes curiosidad sobre ti mismo, es como que parte de ti decide, algo no está bien, deja ver, deja analizarme. Y alguna gente no está dispuesta a eso. La gente piensa que están bien y no quieren que nadie los toque o les cuestione su comportamiento. En Puerto Rico hay una frase que dicen, yo soy así, breguen con eso. Breguen con eso. This is the way that I am, deal with it. Deal with it, yeah. Y entonces eso es una excusa barata, ¿verdad? Para decir que no quieres observarte tú mismo y tratar de descubrir quién tú eres. Sí, sí. Y eso te va a sacar, eso va a salir en otras maneras. Claro, claro. Porque si no tomas ese tiempo para conocernos a nosotros mismos, yo sé que algunas personas piensan, bueno, ya yo sé quién yo soy y ya tuve tiempo de analizarme, pero tienen problemas físicos, tienen diseases, ¿verdad? Tienen enfermedades, tiene la presión alto. Todas esas cosas son indicaciones que hay algo emocionalmente que no han resolvado en su vida. Sí, sí, que no han resuelto. Eso es cuando, por ejemplo, de repente a alguien les habla y le contestan de alterados, agitados, enojados. Y como que dice, pero ¿y por dónde salió ese sobresalto? Esa, ¿verdad? Esa sorpresa que me hiciste. Y es que simplemente si tú no sabes quién tú eres, no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes cómo comportarte, eres víctima de otras cosas dentro de ti que tú no entiendes. Vamos a decirlo así de esa manera. Mira, Gladys, yo tengo que confesarte, por ejemplo, con esto de las emociones, como te decía, que hay veces que uno sabe que algunas emociones causan una cosa y otras causan otra. En mi caso, yo he aprendido a utilizar el enojo. Y te explico. Hay personas que yo he descubierto o yo he analizado y he decidido que esas personas no quiero que estén cerca de mi vida. Porque, pues, porque no es una buena relación, es una relación tóxica, algo pasa. Y de repente, por ejemplo, esta persona me llama y yo sé que si yo en mi estado normal de ánimo hablo con esa persona, esa persona va a decir algo que me va a manipular, algo va a pasar. Y yo he aprendido a utilizar el enojo a mi favor. Por ejemplo, si esta persona quiero que esté lejos de mi vida, trato de recordar lo que me enoja o los momentos de enojo. Porque ese enojo me da energía para alejarme, para mi propio bien, ¿verdad? Reconociendo que si estuviera tranquilo, tal vez esa persona venía y decía algo y yo caía en la misma trampa o me manipulaba, ¿verdad? Y entonces, como digo, yo tengo esa confesión de que yo en algunos casos utilizo el enojo para recordarlo. Es como los actores, ¿verdad? Cuando quieren realizar un papel, tratan de acceder a sus emociones y sus recuerdos. Pues yo cuando quiero alejarme a una persona, trato de, ¿quiero alejarme? Pues deja recordar por qué he estado enojado con esa persona. Y me enojo y mantengo la distancia. Aunque pueda parecer como que algo no correcto, pero a mí me ha funcionado. Sí, cada persona tiene su manera, ¿verdad? De navegar a las cosas, sí, pero es difícil. Y el enojo es algo que, hay mucha estigma sobre el enojo. Pero el enojo solo es una emoción que nos está dando un signo que algo no se siente bueno o correcto. O algo es misaligned. Claro, sí, no está alineado. Pero regresando a tu trabajo con los entrepreneurs, con los emprendedores, los empresarios, personas que quieren lanzarse a hacer un negocio o hacer una aventura, un proyecto. Tú mencionaste algo que me gustó que es your love story, ¿verdad? Que es que las personas descubran esa historia. Háblame un poco sobre qué es your love story. Sí. La historia de amor. La historia de amor para su negocio. Si eres un entrepreneur, ya sabemos que es importante. La única manera que vas a tener un negocio es que si eres visible. Si estás promocionando. Sí, promocionándote con promoción. Sí, promocionando su negocio, ¿verdad? Pero cuando entras en un negocio donde hay tantas personas haciendo la misma cosa que tú estás haciendo, es muy fácil de estar en un espacio donde estás tratando de hacer todas las mismas cosas que cada otra persona está haciendo. Y eso, entonces, es inefectivo porque si estás haciendo la misma cosa que las otras personas están haciendo, nadie te va a conocer cómo es diferente. Entonces, yo, usando todos mis estudios, todas mis prácticas y mi experiencia como psicóloga, como CEO, presidente de una universidad, como educadora. Sí, educadora. Sí, educadora. Educadora. Yo hice este método. Entonces, es un método de historia para llevar a mis clientes en un proceso. Un proceso muy profundo donde ellos pueden encontrar la historia que habla directamente sobre la razón que ellos son la mejor persona para hacer su trabajo. Ok. Ese love story method es una, it's an acronym. No sé cómo decir acronym. Sí, sí, un acrónimo, una. Ok, so L es claim your leadership. Leadership. Ok. Tienes que ponerse en esa posición de saber que eres un líder. Yo solo trabajo con líderes. No, yo trabajo con expertos. Personas que ya, ya tienen esa sabiduría que tienen algo especial para ofrecer al mundo. Pero tienes que aceptar eso entre tú mismo para que puedas presentarse como un líder. El O, O, es own your magic. Sí, ser dueño de tu magia. Oh, me encanta eso. Sí, ser dueño de su magia. Nuestra magia no solamente es las cosas que hemos hecho en nuestra carrera. Nuestra magia es cómo somos como personas. La magia de ser tú mismo. Cuando tú estás integrado, aceptando todas las partes en que tú eres, puedes comunicar eso con más facilidad para que enseñes a las personas que eres más de un coach. Eres más de un doctor. Eres más de un entrepreneur de negocios. Claro. Eso es como eres el dueño de su magia. Y el V es tener una visión para sus personas, para su audiencia, que es más grande de la visión que ellos tienen para ellos mismos. Muchas veces, esto cambia a todos los negocios. Cuando tú puedes mirar una visión sobre lo que es posible para su cliente, para su audiencia. Y puedes comunicarlo en una manera en que ellos pueden sentir que tú mires lo que es posible para ellos. Y lo que tú mires sobre la posibilidad para ellos es más grande en lo que ellos han pensando, pensando en lo que ellos pensó para ellos mismos. Claro, claro. Ellos te miran inmediatamente como la guía que te le van a llevar a donde quieran. Sí, sí. Eso, pensando en el concepto de tus clientes, cuando hacías terapia uno a uno. Si tú eres capaz de proyectar, de convencer a tu cliente, a tu paciente, de que tú sabes qué es lo que esa persona puede alcanzar. Tú dices, no, no, yo sé que tú puedes superar esta depresión. Si tú sabes y puedes convencer a esa persona, el trabajo va a ser más fácil, ¿verdad? Sí, sí. Pero el trabajo más duro de esa parte, porque es fácil de tener una visión para alguien afuera de tú mismo. Pero el trabajo es cómo ayudarles a las personas para que ellos puedan aceptarlo para ellos mismos. Exacto, que alcancen esa visión. Exacto. Y el E, en el Love Story Method, es crear experiencias emocionales que superan a su audiencia. Entonces, lo que trato de comunicar en ese punto es que todas esas cosas que personas compran, lo compran para tener una experiencia. Claro, claro. No compramos cosas para las cosas. Compramos, por ejemplo, un teléfono para que podamos comunicar con otras personas. En comunicar, sentimos que estamos conectados. Es una emoción. Y si entendemos el poder de las emociones, podemos usarlo en cada manera en que comunicamos con nuestros clientes, con nuestra audiencia, para que estamos en una posición de educar nuestra audiencia, en vez de nomás tirar más información a ellos. Claro. Porque eso es algo que me frustró muchísimo en entrar en el espacio de online business. Sí, el espacio. Todas esas personas tienen un método. Todas esas personas dicen que mi método es lo más mejor. Todas esas personas tienen sus opiniones. Pero nada está basado en educación puro. Sí. Y eso es lo que yo miré era mi oportunidad. Porque yo soy una, bueno, soy un educator. Y más de eso, yo, toda mi carrera por 15 años era en el sistema universitario. Yo entiendo lo que es educación. Y ahora es mi tiempo de enseñarle a mis clientes cómo ellos pueden educar. Una buena forma de educar a su audiencia para que personas están cambiando, están desarrollando y están superando en su vida. Súper, súper. Eso es el love story method. Sí. A mí lo que me encanta de tu love story method, primero, es, primero, cuando trabajamos en una audiencia, cuando mencionas así en el internet, una de las primeras cosas que uno tiene que entender es que no a todo el mundo le va a gustar lo que yo digo. O no todo el mundo va a conectar con lo que yo digo. Mi podcast no va a ser viral y lo van a ver millones de personas, van a escuchar millones de personas. Yo sé que a algunas personas sí les va a gustar y a otras no. A algunas personas sí va a ser de utilidad y para otros no. Pero en tu método habla sobre eso de conocer quién tú eres, own your magic, saber cuál es tu magia. Y cuando tú, es un proceso de, si tú te conoces y sabes quién tú eres, te das cuenta de que puedes conectar con algunos y no con todos. Y cortas esa ilusión de querer ser el más popular, el más viral o el más exitoso, que no tienes que serlo, ¿verdad? Tú no puedes gustarle al 100% de las personas, te quiero decir. Y eso es muy duro para las personas para aceptarlo porque yo soy una de esas personas que yo quiero que todos me acepten. Yo quiero que todos me gusten, ¿verdad? Eso es algo muy normal. Pero lo que yo hago en mi programa con este método, The Love Story Method, es para ayudarles a mis clientes a entender que últimamente su razón por tener ese negocio tiene que ser tan fuerte que puedes superar esos momentos cuando haces un Facebook Live y nadie responde. Tiene que superarte en esos momentos cuando tienes duda y esa razón tiene que ser tan fuerte que tú estás lista para poner todo su esfuerzo, su energía, todo sobre lo que tú eres para que puedes realizar sus sueños. Y la manera en que yo creo que podemos hacerlos lo más fácilmente es cuando estamos conectados con nuestro corazón. Entonces, la otra cosa que yo enseño en The Love Story Method es el amor que todos sabemos. Cuando tomamos acción del amor, estamos conectados en una manera que es más profundo si estamos conectados con nuestras mentes sobre la inteligencia. Cuando estamos conectados con nuestras mentes sobre el amor, todas las posibilidades en lo que podemos hacer juntos crecen. Y cuando estamos conectados sobre el corazón, podemos saber nuestras realizaciones de la verdad. ¿Qué es nuestra verdad? ¿Qué es nuestra verdad? ¿Qué es la cosa que yo truly quiero decir a este mundo? Y ese paso es más duro de aprender las estrategias porque nos enfocamos tanto en el dinero, la estrategia. Tiene que tener millones de personas que tienen que tener millones de followers y a todo eso que perdimos el razón que últimamente estamos aquí para cambiar una vida a la otra vida. Y eso es una forma de amor. Claro, claro. Hace un tiempo yo seguí un journal de una persona muy conocida y el journal te decía cómo alcanzar 90, tus metas en 90 días, vamos a decir así. Y algo que yo descubrí en ese proceso, yo no alcancé mi meta. Y me sentí como que frustrado porque no alcancé la meta. Pero en ese proceso yo entendí algo que para mí fue importante y es reconocer que hay veces que tú haces cosas y tienen una consecuencia directa, vamos a decir así. Yo dejo de comer y posiblemente baje de peso. Hay una conexión directa, pero hay veces que hay cosas que no tienen una conexión, vamos a decir directa. Por ejemplo, yo puedo hacer, digamos, cinco blogs toda esta semana, pero no necesariamente a la gente le gusta, ¿verdad? Entonces hay veces que hay cosas que yo puedo hacer y funcionan y hay otras cosas que no dependen de mí, ¿verdad? Y esas cosas también hay que aceptarlo, ¿verdad? Es como que yo puedo decir, voy a hacer un podcast siete días a la semana, pero no hay garantía de que conecte con toda la gente que quiera, ¿verdad? Entonces aceptar que algunas cosas son como que lineales. Yo hago esto y ocurre esto, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que yo hago esto y no necesariamente puedo tenerla. Y esa aceptación de que hay cosas con incertidumbre, vamos a decir así, que hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que no están en mi control, ¿verdad? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero también quiero enfatizar. Sí, enfatizar, sí. Y creo que hay muchas cosas que podemos hacer para tener una conexión más fuerte con otras personas, especialmente en forma de tener un negocio. Claro. Porque cuando tienes un mensaje que es muy importante comunicar a otros, la manera en que lo comunicas es más importante de las palabras que usas. Y la manera que comunicas es energía. Y esa energía, puedes aprender cómo tener una energía que puede traerte más personas. Puedes aprender cómo tener una energía, un status que puede superar la manera en que otros te miran. Y cuando usas mi método, puedes comunicar en una manera que le va a caer en los corazones y los mentes de las personas que quieres tener como clientes con más facilidad. Y eso es algo que, por ejemplo, con Ina. Ina es un buen ejemplo que antes de trabajar conmigo, Ina estaba haciendo todas esas cosas. Ella tenía su podcast, sus videos. Ella estaba poniendo content en Facebook. Todo el tiempo, ella es un buen estudiante. Le dices algo, ella lo hace, ¿verdad? Pero notó que su negocio no estaba creciendo mucho. Y ella no entendió por qué. Porque ella podría decidir, bueno, mi mensaje no es por todos, entonces así es la vida. Pero ella sabía que algo no está trabajando muy bueno porque debo de tener más clientes. Debo de tener más oportunidades de ayudar a más personas. Y entonces cuando empezamos a trabajar juntos en mi programa, ella inmediatamente encontró que su mensaje era la cosa que tenía que arreglar. Porque la manera en que ella estaba comunicando, no estaba comunicando claramente toda su magia. No estaba comunicando como líder, no estaba comunicando esa visión que tiene para su audiencia. Y no estaba poniendo mensajes que eran educativos y también dio una oportunidad a su audiencia de sentir algo en sus corazones. Claro, claro. Es que lo que te quiero decir es que en el caso de Ina, que es bien importante que eso tú mencionas, ella requirió más que hacer cosas, entender y analizar profundamente el mensaje. Es verdad, es la parte de profundizar, que con tu procedimiento, con tu Love Story Method, alcanza esa profundidad. Que a veces pensamos que por hacer, por hacer, por hacer, las cosas llegan. Y hay que profundizar, analizar más qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo para saber si funciona. Sí, eso es. Y eso toma tiempo, toma curiosidad y toma mucha dedicación. Sí, toma dedicación y perdóname, ¿verdad? Y tú ahí me corriges si es correcto o no. Y ahí yo quiero que tú me digas. Yo también pienso que requiere una segunda parte, una otra persona, ya sea un coach o un mentor. Porque nosotros estamos con, como blindsides, ¿qué se llama? Las gringolas, ¿verdad? Y no podemos ver bien hasta que no tenemos a alguien que desde afuera es testigo de lo que está ocurriendo y nos dice, esto es lo que está pasando. Exacto. Por eso pienso, te lo digo, porque a veces pienso que nos podemos matar, tratar de entender lo que está pasando, pero si no tenemos la ayuda de un mentor o de un coach o una persona que esté afuera observando y nos dé información, retroalimentación, no podemos salir porque estamos atorados. Porque como dice el dicho, no es que nosotros somos como, vamos, es nosotros, el mundo es como nosotros somos. Nosotros vemos el mundo como nosotros somos. Ya, ya. O sea, nuestra forma de ser define cómo vemos el mundo. Y por lo tanto, como somos, nos permite, nos restringe lo que vemos alrededor de nosotros. Vamos a decirlo así de esa manera. Así es, así es. Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Pero eso también es un proceso difícil de aceptar que necesitamos ayuda. Porque yo sé el primer año de mi negocio, después de cuando cerramos las puertas de la universidad, yo pensé, bueno, yo ya tengo la experiencia de ser presidente CIO de un negocio de 50 millones de dólares, ¿verdad? Yo ya he tenido empleados, más de 150 empleados. Yo puedo hacer mi negocio propio. No necesito ayuda. Oh, Dios mío. Ok, eso era un gran error. Porque ese año solamente estaba mirando, ok, ¿qué puedo aprender por gratis en Google? A ver, ¿qué tiene un opt-in que puedo recibir y lo más leer y yo puedo firmarlo? No, no, no. El momento, eso es el gran cambio que quiero enseñarles. Yo hice eso por un año y no gané mucho dinero, ¿verdad? No, más un poquito a poquito aquí y un poquito allá. Tenía clientes en organizaciones porque seguía en ser consultora. Claro. Pero el día que yo decidí que iba a obtener un coach, un business coach, yo sabía que tenía que aceptar que necesitaba ayuda. Entonces yo puse el dinero. Era mucho dinero, era 10,000 dólares para tener su ayuda por seis meses. Y era como, oh my gosh, tanto dinero. Espero que eso va a trabajar. Bueno, mi coach me dijo, ok, Gladys, estás poniendo content. Estás comunicando con su audiencia regularmente, cada semana. No, yo sé que tengo que hacer eso, ta, 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 ta. Y él me dijo, mira, si quieres hacer más dinero, tienes que poner más content out regularmente. Claro, claro. Ahora, ok, ¿cuántas veces cada semana? Cada día. Ay, no quiero cada día. Cuatro días. Tú lo haces lo que quieres, Gladys. Nomás te voy a decir lo que trabaja. Ok, cuatro días. Después de eso, ok, estás comunicando con esas personas y estás encontrando personas para solicitarles a sus servicios. Y yo dije, no voy a solicitar a nadie. Si quieren que yo trabajo conmigo, entonces ellos tienen que venir a mí, ¿verdad? Yo era presidente CEO de una universidad. Claro, claro. Bueno, me enseñó lo que tenía que hacer. Y en dos semanas lo hice. Sobre su guianza, gané mis 10,000 dólares en dos semanas. Y en un mes, double. Y entonces cuando podemos aceptar que necesitamos ayuda, nuestra vida va a ser más simple porque entonces tienes a alguien que es más en una posición objetivo para enseñarle el paso que ya trabaja. No tienes que tratar de encontrarlo tú mismo. Claro, claro. Y por eso traje el tema del coach y el mentor porque eso es lo que tú haces. Y si alguien quiere saber, conocerte un poco más sobre los servicios que tú brindas, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo tú les puedes ayudar? Sí, bueno, yo tengo un programa que es Story Mentory. Y eso es mi programa donde les enseño cómo encontrar su historia de amor para su negocio, para que puedas superar sus precios, para que puedas comunicar como experto, como líder y tener esa influencia que quieres tener con su audiencia. Y ese programa yo ofrezco dos veces cada año. Entonces, ahorita estamos terminando ese programa, pero el próximo programa voy a empezarlo en febrero de 2020. Entonces, si quieres aprender más, puedes hacer dos cosas. Me puedes mandar un email y puedes ir a mi website, que es drgladysauto.com, D-R-G-L-A-D-Y-S-A-T-O dot com. Y puedes suscribir para que entres en mi mundo, mi mundo chiquito, en línea. También, la mayoría de mis comunicaciones es en Facebook. Entonces, si quieres mandarme un mensaje en Facebook o friend me, es Gladys. Pienso que es Gladys Ato, me puedes encontrar allí. Y yo ofrezco muchos entrenamientos, videos para ayudarles a pensar diferente sobre cómo ser un líder, ¿verdad? Y cómo superar sus sueños. Gladys, además tu libro que se llama... The Good Goodbye. The Good Goodbye. ¿Dónde lo pueden conseguir? Digo, primero dímelo, no me completo, porque es que es The Good Goodbye y tiene un subtítulo. Sí, it's The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work. Claro, claro. Y podemos pensar que es duelo o que es pérdida, pero todo cambio en la vida también nos puede afectar de esa manera y hay que manejarlo. Sí, todo lo cambio. Y eso es lo que hablo en mi libro. Cambios de cambiar en su negocio, cambios en su vida personal, cambios en sus sueños, cambios en su identidad, cambios en sus relaciones o cambios porque alguien se enferma o se muere. Y mi libro tiene muchas historias, porque ya sabes que a mí me encantan las historias, porque eso es la manera más efectiva de compartir lo que aprendimos en la vida. Pero muchas historias de personas que han pasado cambios muy fuertes y cómo usaron The Good Goodbye Approach para superar. Entonces, pueden encontrar este libro en Amazon. Súper, súper. En las notas del episodio tendremos todas las direcciones, las direcciones a su página, las direcciones al enlace al libro en Amazon. Gladys, ha sido una experiencia súper, súper, súper agradable. Ya estoy como que voy a ir a buscar el programa que empiece en febrero para verlo. Sí. Oh, my God, yeah. Me gustaría muchísimo de tenerte en el programa. Súper, súper. Porque realmente yo pienso que parte del problema que nosotros tenemos con nosotros mismos no es tanto las historias que contamos a otras personas. Son las historias que constantemente nos estamos contando nosotros mismos. Sí. Por ejemplo, cuando tú decías, no, yo soy una CEO, yo he tenido negocio. Esa historia que tú te sigues contando no te ayuda a crecer. Sí. Entonces, es repasar cuál es la historia que estoy contando a las otras personas, pero también repasar cuál es la historia que yo mismo me estoy repitiendo constantemente. Cuando tú cambias esa historia, te atreves a cambiar esa historia, puedes hacer cosas grandes en tu vida. Exacto. Pues, gracias. Muchas gracias y sé que ya mismo viene el día de Navidad y te quiero desear una feliz Navidad y un próspero día de Año Nuevo. Oh, igualmente, Cris y Roley. Que sea bien para toda tu familia. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar contigo, de compartir nuestros deseos para su audiencia y para tener la oportunidad de practicar mi español. Sí. Pero yo espero, mucha de la audiencia que nos escucha es de Estados Unidos, que aunque hablan español, tienen acceso también a hablar en inglés. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Que la comunidad hispana se respalde entre sí, busque también otros ejemplos a seguir, porque parte de esto es, este podcast, contar historias que te hagan ver que tú puedes hacer otras cosas en tu vida. Sí, eso es. Que cuando escuchen la historia de Gladys, puedan ver que puedes hacer también tus cosas en tu vida. Bueno, Gladys, pues muchas gracias y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la doctora Gladys por esta excelente, interesante, súper enriquecedora conversación que tuvimos en este episodio. Y recuerda que ya nos estamos acercando al episodio número 100. A principios de febrero del año 2020, el año próximo, celebramos 100 episodios. Y si quieres dejarnos algún mensaje de felicitación, algún comentario, alguna observación, ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en la dirección Recuerda también que puedes dejarnos tus comentarios, observaciones, sugerencias. Si quieres sugerir algún invitado para nuestro programa, puedes hacerlo escribiéndonos directamente al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net Info arroba cristobalcolón.net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.